José Rojas, el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, tuvo una reunión con el diputado liberacionista Gustavo Viales en el despacho de este último. La idea del jerarca del Ayuntamiento bonaerense es concretar una agenda de trabajo enfocada en aspectos importantes para este cantón de la zona sur y otros proyectos que se podrían culminar con el apoyo de Cuesta de Moras. Efectivamente sí, esta semana tuvimos una reunión con el diputado electo, el diputado más joven de la asamblea electiva, el señor Gustavo Viales, que es el único diputado de la parte sur de la provincia de Punta Arenas. Lo que hicimos fue reunirnos para hacer una agenda de trabajo, de temas que son de interés para el cantón de Buenos Aires y para la región como tal. Hay aspectos prioritarios que el alcalde de Buenos Aires quiere desarrollar de la mano de un hombre al cual dice que conoce bastante bien y con el cual vino trabajando en los últimos años. Con el fin de poder determinar las prioridades y darle un seguimiento a través de sus asesores y a través de la función que él va a desarrollar. Esperamos un trabajo extraordinario, tuvimos la oportunidad de trabajar con el diputado en el proceso en el cual fue electo y eso nos hizo acercarnos. Además, es un muchacho que conozco hace mucho tiempo. Rojas sacó buenas conclusiones sobre la reunión con Viales y siente que los procesos desde temprano se pueden encarrilar por buen camino. Que ha venido en diferentes procesos y que nos hemos relacionado de la mejor manera y que fue un grupo de compañeros que decidimos que fuera que asumiera esta responsabilidad. Entonces, pues la reunión fue muy amena, muy abierta, con mucha información, compartimos muchas ideas y decidimos establecer esa agenda. Entre los acuerdos está la realización de una reunión este viernes con el Consejo Municipal de Buenos Aires. Y pactar una reunión con el Consejo Municipal este viernes a las 9 de la mañana en la Municipalidad de Buenos Aires. Entonces, eso fue lo que, de eso se trató la reunión que tuvimos en su despacho. En Buenos Aires, se apuntar en las esperan el apoyo de esta nueva Asamblea Legislativa.